Bueno, pues buenos días a todos. Antes que otra cosa, quería agradecerles a los alumnos y a Minzy que me hayan invitado. La verdad me sorprendió mucho que me hicieran ayer, que lo hicieran ayer platicando en la cena con ellos. Me dijeron algo muy interesante y que es yo creo que la razón por la que más estoy aquí. Estábamos platicando de cómo ha cambiado mucho el mundo y cómo muchos de los que ya llevamos un camino recorrido en esta industria no tuvimos algunas oportunidades y la misión de hermanos de nosotros es intentar hacer exactamente lo opuesto. Entonces, pues con Marquen hemos hecho un poquito de eso. Qué bueno que me invitaron a cenar ayer, por si no les gusta la plática de hoy, qué bueno que fue antes. Siéntanse súper libres, yo no quiero que sea esto que parezca una plática, una clase o algo así de flojera. Cualquier cosa que saquen, que vean, que les interese, pregúntenme. Bueno, para los que no sepan que es Marquen es una agencia, yo la llamo una agencia de comunicación. Tenemos muchas diferentes áreas y lo que yo voy a intentar un poco con lo que les voy a platicar hoy es pues inspirarlos un poco a algunas cosas que se pueden hacer en este mundo. Tenemos un dicho en la agencia que es que a cualquier persona se le puede ocurrir una buena idea. La idea es más bien tener un poquito de research, de investigación, sumarle a lo mejor un poco de inspiración para tener ideas de valor. Entonces espero que durante esta presentación vean algunas cosas que puedan ser ideas de valor, que lo puedan ver como una investigación para otras cosas que se les puedan ocurrir a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Bueno, a esta plática le llamamos, me insistieron mucho que le tenía que poner un nombre. Entonces, pues bueno, le pusimos contenido, un punto de vista. ¿Qué punto de vista? Pues mi punto de vista o el punto de vista de Marquen. Y sobre todo, pongo el tema de un punto de vista porque la palabra contenido tiene demasiadas connotaciones, demasiadas cosas. Entonces, pues bueno, sería imposible intentar cubrirlas todas, ¿no? Lo primero, ¿qué es contenido? Pues aquí les puse una definición como tal. Creo que siempre es importante empezar por lo básico. Entonces, independientemente de lo que queramos transmitir, es importante entender que el contenido es el mensaje en sí mismo. Y les hice esta formulita, que para mí es, pues es una forma de resumir muchísimo lo que es contenido, la palabra contenido enfocado a la mercadotecnia. Cuando escuchamos la palabra contenido, pues puede ser de muchas cosas o puede ser un... En esta parte donde dice selección de punto de interés, en la agencia le llamamos puntos de pasión, ¿no? Un punto de pasión puede ser, pues, la moda, los deportes, yo que sé, la mixología, los cocteles, etc. Entonces, para mí, una parte que tiene que construir el contenido es la selección de este punto de pasión o punto de interés. Ahora, hablando en marketing, no es todavía suficiente para tener un contenido. Nos falta además un punto de vista, una forma de manifestar esa idea. Y ese acercamiento que nosotros le damos al punto de pasión que escogimos es lo que hace que nuestro contenido sea lo que es, ¿no? A ver, déjenme ver si hay casualidad este. Bueno. Cuando los discursos de las marcas se unifican en torno a sus beneficios o en torno a la creación de mundos que son distantes a la realidad del consumidor se hace necesaria una aproximación más cercana al estilo de vida y se buscan plataformas relevantes para establecer vínculos duraderos con la gente. ¿A qué me refiero con estas últimas tres slides? Normalmente, cuando había salido un producto, la mercadotecnia se encargaba, ya sea de describir o de resaltar sus características, ya fueran técnicas, de imagen, de empaque. En otras ocasiones, ya un poco más evolucionada la cosa, pues mucho al tema de sus beneficios. Estaba viendo el otro día un video de la historia de David Ogilvy, que pues de hecho repelía un poco el tema de que no estuviera anunciada la marca como tal o incluso que se anunciara en un copy de televisión o en el radio. Creía específicamente en los prints, en imágenes impresas, ¿no? Y pues la realidad es que al día de hoy ya hay tantas marcas con un buen diseño y con un beneficio, si no es igual, bastante similar. Que entonces nosotros vemos el tema de generación de contenido como una parte de la evolución de cómo hacer las cosas distintas o cómo buscar más empatía con nuestras audiencias y nuestros consumidores. Estamos pasando a una era de yo te digo a yo te escucho y luego te digo. Y creo que esta pequeña frase también es muy importante y muy relevante porque este... este... una vez la web va a pasar la web. Ya no estamos nada más en la parte que los mercadólogos planeamos imaginándonos lo que van a opinar las personas o haciendo estudios de mercado muy sofisticados. Bueno, por sofisticados me refiero a... de flojera, con encuestas, de uno por uno, viendo que creemos que funciona y creyendo que cada vez el target somos nosotros mismos. Ahora ya tenemos muchas herramientas para escuchar lo que está diciendo la gente y se ha vuelto una competencia, pues de atención, por decirlo así. O sea, hoy nosotros competimos contra que le parezca más interesante a alguien pues que le dieron el anillo a su amiga o estamos compitiendo contra que a un amigo, no sé, lo cortó la novia, yo qué sé o ganó una carrera o etcétera. Todas este tipo de cosas ocupan en más o menos medida un porcentaje de la atención de las personas. Entonces la gran oportunidad es entender cuál es ese punto de pasión, cuál es el punto de vista que queremos decir, la personalidad que le vamos a dar a eso para la marca que buscamos y entonces con base en lo que escuchamos de la conversación, sea personal o sea de lo que sea, pues podemos hacer una estrategia más atinada cuyo objetivo es simplemente tener la atención más tiempo de las personas sobre su vida personal o sobre lo que están diciendo otras marcas. Aquí les puse también otro pequeño resumen. La clave está ahora en crear un lazo de empatía, en ser relevantes y, bueno, finalmente debe decir abajo en este, en tener la atención. Ahora, puse este demasiado resumen, lo intenté hacer más cortito, pero no se compre o como. El tema del contenido, por aquí no logré poner en mi presentación un par de videos, pero se los recomiendo mucho para que lo escuchen. Hay un discurso que da Kevin Spacey sobre contenido y sobre los programas de televisión y parte de lo que se basa en esto es el tema de contar una historia o de crear un imaginario alrededor de algo. Antes, igual, si nosotros comprábamos un saco, pues era porque el saco, no sé, necesitabas un saco, un saco gris, pues comprabas un saco gris. Hoy eso ya no es suficiente. Hoy si compras un saco de una marca o de otra, trae un imaginario o una historia detrás que hace que ese saco sea más especial. Se ha inventado o no se ha inventado, sea real, que si está hecho a mano, que si lo hicieron en la comunidad de tal, que si apoya esto, que son historias distintas a sacos grises similares. Entonces, el tema de la historia es muy importante. ¿Por qué quise poner este tema de la historia? No quisiera que se quedara con la idea de que lo del contenido va exclusivamente dirigido al tema de digital. Puede estar en muchísimas cosas. Para hacer una buena estrategia de mercadotecnia, no solamente tomamos en cuenta digital, se toman en cuenta relaciones públicas, se toman en cuenta, pues muchas cosas que tengan que ver con experiencias, promociones, BTL, no sé cómo lo llamen, event marketing. Bueno, ya hay veces que engloban los gerentes de marca todo esto y le llaman marketing experiencial. Entonces, no puede haber marketing experiencial ni puede haber este imaginario si no tenemos una buena historia. Y esa buena historia se puede traducir en un programa de televisión, en una serie, en una película. Se puede traducir de muchas formas, pero lo importante es tener la historia clara y esa historia es la que nos va a dar nuestros mensajes, que son el contenido del que hemos estado hablando. Y por último, abajo, puse engagement. Pues al final, ese tema de conversar con las personas, ya sea como marcas, como programas de televisión, como lo que sea, es lo que nos da ese cachito de porcentaje de atención que es el que estamos buscando. Bueno, espero que ya se van a acabar los esquemas, se los juro. Esta es una manera de entender una parte del content marketing, o al menos de una manera como lo vemos en marketing. Nosotros vemos a la marca hasta arriba y algo que vemos importante dentro del concepto de generación de contenido, sobre todo a través de las marcas, es que el objetivo final no es la venta necesariamente. O sea, no se trata de saqué el nuevo shampoo, venlo a comprar, hay una promoción 2x1 en Walmart. Entonces, es una característica importante. Por otro lado, esta generación de estilo de vida es la segunda característica. ¿Por qué? Porque, como les dije, estamos compitiendo con la atención de todas las cosas de estilo de vida y de la forma de vida o en la vida cotidiana de cualquier persona. Y esas son las tres cosas que hacen que exista nuestro content marketing. El contenido es un diferenciador y es la herramienta que las marcas usan hoy en día para construir un imaginario propio y cercano. Solamente es un resumen de lo que les estaba explicando. Entonces, el día de hoy, el content marketing es una respuesta vigente. Entonces, desde mi punto de vista, al día de hoy, con este tema de pues así como evolucionan los productos, antes te diferenciaba que fueras el mejor refrigerador, luego te diferenciaba que el refrigerador no fuera solo blanco, fuera de colores, luego que tuviera tal diseño, luego que tuviera tal conectividad, luego que lo haya diseñado fulanito, luego al rato ya va a ser de exanobras de arte o yo que sé en qué va a acabar esto. Pues bueno, la generación de contenido es una respuesta vigente a la que las marcas cada vez destinan un porcentaje mayor del 100% del dinero que tienen para invertir en sus marcas. Ahorita que estaba leyendo la frase que tienen aquí de que es ser mercadólogo, también hay algo importante de ser mercadólogo. Al final, los clientes o las marcas confían en nosotros y cómo vamos a gastar su dinero. Entonces, os digo, suena muy padre lo que hay muchas mujeres por aquí que ya quisieran que les dieran una lana para ver qué hacen con ella. Bueno, pues cada vez más la mejor recomendación de nosotros como mercadólogos es ir incrementando el tema de la generación de contenido sobre la mercadotecnia tradicional. Ahora, les puse tres ejemplos de por qué. Pues porque crea y distribuye contenido de valor y les puse una fotografía atrás, por ahí métanse al Instagram de los audífonos estos Beats by Dre que pues se me hace una buena campaña de contenido muy simple. Aquí me parece que el tema nosotros le llamamos influencer marketing. Las celebridades más la curaduría de las fotografías en realidad no están anunciando ni diciéndote dónde compras los audífonos ni por qué los compres ni nada, simplemente pues son fotos muy bien hechas, muy bien curadas muy bien elegidos los perfiles de las personas que los usan y pues bueno ha sido un caso de éxito desde hace muchos años y siguen manteniendo su misma estrategia y es prácticamente exclusivo de Instagram. Entonces es un buen ejemplo de generación de contenido que no tiene ninguna intención de venta y le invierten mucho dinero a esto. La segunda razón que les puse es por qué atrae y afianza una audiencia específica es muy importante entender el content marketing que además de nosotros buscar la atención tenemos que pensar muy bien en quién es la audiencia. Ahorita les traje algunos ejemplos de cómo un mismo producto puede ir a diferentes audiencias pero sin que se empalmen los temas y el contenido que tenemos de cada una. Aquí les puse nada más este ejemplo de Disney que normalmente todo lo que sucede en sus parques y la magia y tal, etc. Bueno, pues han estado innovando en un detrás de cámaras para generar contenidos que tengan la gente atrapada fuera de los parques y que les ha funcionado muy bien. La tercera razón está centrada en la construcción de marcas más que en ventas inmediatas. No me gustaría decir que es un tema de awareness porque eso es lo que sea es un espectacular o es un comercial malo de televisión un cine minuto lo que sea. Aquí por construcción de marca me refiero más a que actualmente se ve la construcción de marca en cuanto a la interacción y el porcentaje de atención que tienen las personas con las marcas. Entonces, después un ejemplo que a mí me parece muy interesante porque cumple con las tres características que les platicaba de que no se tiene que vender que tiene que ser relevante etc. el contenido. Este son imágenes del blog de una tienda de ropa que se llama Anthropology pues que vende ropa y resulta que lo más popular de su blog es toda la sección que tiene que ver con cocteles y drinks y cosas así entonces pues se puso muy de moda que si no querías hacer un pues trago muy original lo buscaras en esa página y lo compartieras con tus amigos y lo hicieras en tu casa entonces tenía una interacción impresionante en el tema de bebidas aunque pues es una marca claramente de ropa que no vende ningún tipo de bebida ahora el contenido provoca que las personas se interesen en la marca por el estilo de vida que representa y no por el producto en sí mismo ahora lo que les decía es la segunda característica de las tres que les puse les puse este ejemplo porque es una cafetería que está en una tienda departamental que se llama Harrods en Londres es una cafetería de Christian Dior Christian Dior que no vende café ni comida sin embargo si vende un estilo de vida que es a lo que tenemos que enfocarnos y en este caso los está vendiendo que es una marca de lujo entonces tiene una cafetería de lujo con telas de lujo con todas las tonterías que pueda aparecer de lujo que se les ocurran suceden en la cafetería y es una cafetería de Dior hace 10 años nunca habíamos imaginado que una marca de ropa tuviera una cafetería o no nos hubiéramos imaginado que una marca de ropa fuera una autoridad en el tema de mixología de tragos para la fiesta entonces al mismo esquema le estoy sumando dos patitas creemos mucho en que hay dos tipos de reacciones o de objetivos para hacer el contenido en esta parte está el consumidor como observador o sea el consumidor consume ese contenido también cualquier cosa que sea de referencia como la página de antropología con los tragos o el consumidor como participante en esta parte en que el consumidor es el observador también vemos dos tipos de generación de contenido una sería el curado de ese contenido que ya existe no lo estoy haciendo yo por ponerles un ejemplo las estadísticas de la bolsa del fútbol cualquier cosa que ya existe yo la comunico como si fuéramos un poco un medio de comunicación cualquier revista cualquier periódico no espera que nadie interactúe contigo simplemente tú curas ese contenido y por otro lado está el tema del contenido generado o el contenido propio ahora acá se acuerdan que les dije que era conceptualmente algo que no vende en la parte de que el consumidor participe es muy importante esta palabra experiencia les decía que el contenido también es un tema de generar historias entonces una vez que generamos historias podemos generar estas experiencias como el ejemplo que les di hace rato que puede ser en eventos puede ser en promociones puede ser en muchas cosas solamente en esta parte experiencial es que el consumidor o la estrategia podría tener algo que ver con ventas y normalmente intentamos que la experiencia del consumidor se pueda convertir en un contenido generado por la marca normalmente si vivimos una experiencia que no se convierte en contenido sería una campaña al día de hoy que le falta alguna pata antes no se hacía hoy yo creo que ya es un un bueno algo que estamos obligados a pensar y hacer esta escribida intenten lo grabar un poco porque ahora ya se acaba la parte de flojera les voy a enseñar varios ejemplos de cosas que yo veo que entran en una parte de aquí bueno en el tema de si pasamos del contenido per se al tema de experiencia también tiene un gralo amarillito de acá tiene un nombre y se llama Branded Entertainment regresando al ejemplo de la publicidad de 1960 50 es igual incluso ahora mal visto decía ¿por qué hacer comerciales de televisión si no somos una empresa de entretenimiento? nosotros vendemos hoy ya no es así incluso el tema de la experiencia que nos puede ayudar a vender tiene un nombre y es lo que buscan las marcas y le llamamos Branded Entertainment bueno dice lo que les acabo de decir ahorita y aquí una experiencia memorable se convierte en protagonista por encima del discurso del producto servicio y les traje este es el primer ejemplo les va a gustar más a los hombres probablemente a las mujeres no creo que les moleste pero les traje el ejemplo de del fashion show anual de Victoria's Secret supongo que lo ubican perfecto todos o lo han visto en internet o algo o hay alguien que no sepa qué es todos saben qué es bueno pues lo interesante de Victoria's Secret les voy a dar unos datos eso si no me lo sé este desfile tiene muchas cosas que tienen que ver con contenido y con Branded Entertainment por un lado aunque venden ropa interior venden también una hiper realidad de las cosas lo que van a ver en el desfile pues sí es la ropa que se vende pero en realidad tienen un algo más tienen una forma de que sea un mundo más fantasioso ya sea por lo guapas de las modelos ya sea porque contratan al grupo que estuvo más de moda ese año o que más interacción o relevancia tuvo en el año ya sea para asociar la canción del desfile con esa marca ya para siempre por ejemplo este esta marca en 2005 hizo su primer desfile con 120 mil dólares el del año pasado ya se gastaron 12 millones de dólares ahora no sólo eso es una marca de ropa interior que hace un desfile pero también contrata al grupo musical es tanto el entretenimiento que genera la interacción o la atención de las personas a esto que el año pasado vendieron anuncios durante el programa ya es un programa del desfile en 200 mil dólares que otro dato está interesante bueno una marca de ropa interior vende más que gap y que Old Lady vende 6.6 billones de dólares y lo ven 9.1 millones de personas en el desfile que es algo pues es algo bastante relevante para que si el caso fuera tengo esta marca de ropa interior que haría con ella pues me parece que es un caso bastante interesante les traje el video nada más para que le echen un ojo a los que no lo vieron las que no lo vieron las que no lo vieron las que no lo vieron maroon 5 las que no lo vieron 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 Ahora hasta aquí, es un desfile normal, como les platiqué. Bueno, siempre es importante cuando pensamos en este tipo de cosas, en tener un detalle que no se espera. Bueno, no importa. Ahora, resulta que en un punto sale una de las modelos de Victoria's Secret, que es novia del chico de Maroon 5. Desfilan juntos, se dan un beso y eso es algo que ya era inesperado. Ese momento específico, claramente muy bien planeado por la marca o por la agencia, fue lo que más relevancia y más, eso no sé si no me los traje, pero fue el momento más visto de absolutamente todo el desfile. Después ya le pintó el cuargo no sé quién a no sé quién, etc. Pero es un momento muy, muy, muy relevante. Bueno, luego chéquenselo, está muy buena esa parte y fue lo más relevante. Entonces, en este caso me gusta porque es una marca de ropa, bueno, de ropa interior, entonces no se me ocurre algo más difícil que preferirte sobre una marca de ropa y que salgas con algo así que puedes vender espacios publicitarios en 200 mil dólares como esto, ¿no? Ahora, hay otro tema con esta generación de contenido. Como les decía, que es un tema de tener la atención de las personas, pues cada vez más la inversión para buscar esta atención se vuelve más grande. ¿Qué pasa si yo tengo una audiencia de 15 millones de personas cautivas en un tema que me parece relevante? Pues empieza a volver más interesante invertirle a lo que voy a poner a la producción de cámaras, de talento y de cosas que voy a poner en mis propias plataformas que quizá lo que le voy a producir a un comercial de televisión que voy a pautar en Televisa. ¿Por qué? Porque aunque Televisa con el rating me diga que me van a ver 25 millones de personas, pues quizás a esas 25 millones de personas no les interesa lo que les voy a decir. Sin embargo, las 15 que tengo sí. Entonces las marcas están empezando a pasar de ser patrocinadores a ser creadores. Justo por esta pequeña diferencia en donde el retorno de inversión empieza a ser relevante o interesante para poder hacer este tipo de cosas. Les traje el ejemplo de Corona porque creo que es muy representativo de varias cosas que hemos dicho hasta ahorita. Pues Corona sigue siendo Corona, es una botella de cerveza, punto. Es el mismo producto. Sin embargo, pues gente con diferentes intereses toma Corona. Entonces, yo no le puedo decir lo mismo cuando estamos hablando de contenido a alguien que le guste el fútbol que a alguien que le gusta la música. De hecho, normalmente a quien más le gusta la música no le gusta el fútbol o viceversa. Tenemos en ambas plataformas un porcentaje pequeño de gente que se repite en ambas. Entonces, aquí un ejemplo bueno de contenido de Branded Entertainment sería pues generamos muchas noticias curadas de música, pero también Corona está cada vez generando más sus propias plataformas de música como el Corona Capital, el Corona Music Fest, Corona Sunsets, etc. Que también nos dan para la generación de contenido. Antes solamente patrocinaban, hoy ya crearon sus plataformas. Y lo que crean en una experiencia física, ya vemos el experiential que les decía hace rato, se regresa al tema de contenido y nos genera muchísimo contenido ahí. De hecho, cuando más dinero le metemos a la pauta de Corona Music, es durante sus propios festivales y las cosas que ellos crean ellos mismos. Cada vez más nos buscan otras marcas para quererse subir de alguna manera a esa parte de música. En el tema de fútbol, pues es igual. Corona cura el equipo de... bueno, cura el contenido de fútbol, pero hace en el tema de venta diferentes promociones. Hace Mil Mexicanos al Mundial. Hace Aventura Corona, un reality show para ir al Mundial. Y si se sigue construyendo este tipo de cosas, hay que escoger exactamente a la audiencia, la pauta, etc. que se vende una o en la otra, aunque al final sigue siendo la misma cerveza. No, que no necesariamente nos guste escuchar de música a unos o escuchar de fútbol a otros. Inclusive, hace rato que les puse que contenido también tenía que ver que escogieramos el punto de pasión más un punto de vista. Incluso si hablamos de fútbol, no es lo mismo hablar de fútbol las estadísticas, que hablar de fútbol lo que pasa fuera de la cancha, que hablar de la ropa que usan los futbolistas, que hablar de las contrataciones, que hablar de las novias de los futbolistas, etc. Entonces, ese punto de vista es muy valioso. Entonces, diferentes marcas pueden ir encontrando el punto de vista, aunque el punto de interés o el punto de pasión sea el mismo. Entonces, bueno, Corona es de los que mejor lo hacen. Somos marca número uno en digital, como Corona Extra, que sería la marca institucional, que es ahora más por temporalidades de lo que sucede. Ahorita tiene que ver todo con la playa, porque viene el verano, por ejemplo, que claramente no en Bona ni en fútbol ni en música. Entonces, también habla Corona institucional y escaso global en Twitter, que es la audiencia más grande que hay en digital para una marca, etc. Entonces, todo esto construye a lo mismo. Ahora, el Branded Entertainment busca tener a los consumidores cautivos y atentos por más tiempo, más que un comercial de 30 segundos. Y claramente, que participe la gente. Ahora, este ejemplo también, también me gusta, porque, pues, desde que muchos que seguramente somos más grandes que ustedes, éramos chiquitos, bueno, a mí nunca me gustó jugar con esto, pero existía, y solamente era un juego de piececitas y ya, de ocho años para acá, han quintuplicado sus ganancias y solamente dedicándose al entretenimiento. Al día de hoy, Lego tiene videojuegos, tiene películas, tiene peluches de las películas, tiene ropa de los personajes para los niños, tiene hasta una parte, tiene parques temáticos, hay uno que se llama Legoland, Lego o algo así, tipo Disney, tienen hasta, ahorita no me acuerdo cómo se llama, Lego algo, que es un tema de consultoría empresarial. Entonces, para Lego, al revés, el tema de convertirse al entretenimiento, bueno, su película costó, creo que 50 millones de dólares, y ganó 260, una cosa así, hasta estuvo nominada a un Oscar, una marca de juguetes. Hoy es como Lego, que en realidad no tiene una diversidad de productos, sino conceptualmente es lo mismo. Está por arriba de Hasbro, como una marca de juguetes, y ya está el segundo lugar, creo que detrás de Mattel. Entonces, pues, no está mal para algo que conceptualmente solo era una cosa, ¿no? Y todo por enfocarse al tema del entretenimiento. Les puse el tráiler de la película, pero... A ver, aquí les traje otro ejemplo. ¿Nadie tiene alguna pregunta de nada? ¿Alguien que me quiere interrumpir? Ya me aburrí yo de escucharme. ¿No? Bueno, si algún ejemplo les da flojera, díganme. A ver, les platico de este un poco. Este es un caso también de Maken. Skómex, todos saben que Skómex es una marca de pinturas. Y, pues, tiene una cierta complejidad el llevar una marca de pinturas. ¿Por qué? Pues porque tienes diferentes, una vez más diferentes audiencias, con diferentes intereses. Entonces, pues, no es fácil generar contenido que sea relevante para las audiencias. Tenemos a, pues, los pintores, los albañiles, que en realidad están comprando la pintura todo el tiempo y es su herramienta de trabajo. Por otra parte, tenemos a lo mejor a las amas de casa, a los que acaban de comprar su depa o se van a mudar solos, o la mamá ociosa que no tiene nada que hacer, yo qué sé, que, pues, también es un consumidor en potencia que me entrevista si ya no saben qué inventarse para entretenerse en la casa. Y, por último, tenemos a los que, a los, no sé cómo llamarles, a los líderes de opinión en este sector que serían los decoradores, arquitectos. Entonces, lo que nosotros hicimos, a nosotros nos dijeron, bueno, pues, queremos ser relevantes en el hospital y aquí nos gusta mucho el fútbol, patrocinamos muchos equipos, entonces, viene el mundial y queremos hacer algo. Entonces, pues, la primera chamba que tuvimos que hacer fue intentar identificar estos targets para entender en dónde teníamos que pautar y en dónde íbamos a ser relevantes o cómo podíamos hacer que para todos los targets, excepto el de las señoras, probablemente, fuera relevante el tema de lo de fútbol. Entonces, pues, la verdad, no era una tarea tan fácil porque, pues, en esa época del mundial, creo que todas las marcas se quieren subir al mundial, todas quieren hablar de fútbol, todas quieren ganar ese cachito de atención que habíamos dicho. Entonces, pues, pues no estaba tan fácil, ¿no? También, nosotros llevando Corona, pues, nos ayudó un poco el pensar en que queríamos hacer exactamente lo opuesto, no vamos a competir contra Corona, que es, en cuanto a marcas se refiere, la autoridad más grande de fútbol. Y, pues, nos ocurrió esta idea, ¿no? que esta idea es no decir específicamente las estadísticas, sino hacer que Comex fuera un facilitador entre dos cosas que crearan como, llamémosle, morbo entre los targets y entre la gente que lo, pues, que sigue mucho el fútbol. entonces decidimos unir estas dos televisoras, ESPN y Fox Sports, y además era importante que fueran de canales de, de, bueno, de paga para que digital tuviera esa relevancia para todos los que no ven estos canales o para los que, para los que simplemente nunca han visto esto. y al día de hoy les traje el video de cómo está, pero al día de hoy es igual un caso de éxito global en Twitter, acaban, yo estoy en contra del tema de premios y esas cosas, nunca habíamos inscrito un, un caso a, a premios en maquen, pero aquí la gente de Comex a fuerza la quería inscribir y resulta que en las dos categorías que la pusimos en las dos ganó la campaña. Entonces fue algo muy relevante para Twitter global, fue la campaña que más interacción tuvo sobre Coca-Cola o sobre la que quieran hablando de fútbol. Entonces, pues, creo que es un logro bastante interesante y creo que junta todo, ¿no? No se está intentando vender pinturas, se está generando una idea creativa propia y un contenido propio, se está curando otra parte del contenido y en ningún momento estamos haciendo nada que tenga que ver con que la gente vaya a la tienda a comprar. Entonces creo que es algo duro y duro de interacción, de escuchar a las personas y de generación de contenido. Espero que se escuche bien. Imagínate qué hubiera sucedido si uno de los primeros y demás rivales would agree to stand side-by-side and work together to face the challenge of making history we made it possible. Welcome to ComEx Masters. In Mexico, soccer is like a religion. However, it has historically been broadcast over free TV, which is completely saturated with advertising, making it almost impossible for a brand to really stand out during the World Cup until now. We summon the two most powerful VTV Sports Broadcasting Corporations to be side-by-side on the same screen for the first time in history, featuring the most epic debates and creating exclusive content for Brazil in 2014. We knew this happening would detract the attention of press and soccer fans, so we designed a multi-platform media strategy to reach a larger amount of consumers through both fronts. Soccer fans would be able to lead the conversation, dividing each rightly topic, headliners, and the winners of each debate in real time. Also, this historic event gave us the chance to generate content with a unique point of view, amplified online by opinion leaders such as celebrities, wrestlers, journalists, sports vloggers, and even the national team soccer players. During six weeks campaign, we earned the attention of media, social conversations, and soccer fans, proving that brands can make more than just advertise during sports events. Brands can make things happen. So imagine again, but imagine something bigger, because Comments already broke all the existing models in sports broadcasting and made the impossible come to life. I don't know that it's in English, but it was in English that we had to send the champagne to Cannes. The issue here is that football is the same point of passion. The issue is that in this case the focus was in what had to do with broadcasting and television and so on. Well, now, to talk about a little bit of Macken. What is haciendo Macken frente a esta situación de Branded Entertainment? ¿Qué nos pasa como agencia? Al final, pues seguramente hacemos los eventos muy bien, seguramente sí somos muy creativos y seguramente, no sé, operamos muy bien las cuentas que tenemos digitales también y padrísimo, ¿no? Pero en realidad no dudo que haya otras agencias que también lo hagan muy bien y que también tengan gente talentosa. Entonces, para nosotros en Macken creo que somos no quiero decir los únicos porque no sé, pero de los pocos que a futuro lo que estamos viendo es en nosotros también crear nuestras propias plataformas. ¿Por qué? Porque creo que es una ventaja competitiva o una distinción contra nuestros clientes. Ya es un está dado porque lo vamos a hacer bien, pero tenemos que tener otra cosa donde los podamos subir, tenemos que tener otras audiencias y temas relevantes en donde ellos les interese está. Entonces, les traje dos ejemplos de plataformas Macken. Esta es la primera, se llama Arte Careyes. Este es un... Es complejo de explicar, se los resumo muchísimo. Nosotros lo vemos como un evento multicultural en donde tenemos cine, arte y música. Sucede durante cuatro días más una vez al año en Careyes y este es un tema para marcas del 100% del lugar. Careyes es un lugar muy exclusivo de difícil acceso y pues nos hemos encargado de que tenga una exposición muy grande en cuanto a los medios, una generación de contenido, una historia muy buena, pero en realidad no van cada año más de 600 personas. Entonces, es un evento muy caro para que solo vayan 600 personas, pero la exposición que se tiene en los medios que queremos es importante para marcas como Palacio de Hierro, para Montblanc, para American Express en Turion, para Audi, etcétera, etcétera, Marcas Más de Lujo es un auditorio muy importante y cada vez más les estamos dando los espacios para que ellos puedan generar las cosas y es un contenido muy orgánico que sucede pues una vez al año. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ese es Arte Careyes es un ejemplo de Branded Entertainment que hacemos en Maken también porque nos nos gusta que no todos nos lo pidan sino poder ser creativos nosotros solos. y por último les traje una segunda plataforma que hacemos en Maken que se llama Maken Moda esa la puse hoy en la mañana porque ayer me estaban platicando por aquí que habían visto el evento de algunas personas de Mercadotecnia acá entonces se los traje para platicarles un poco de ese también ¿no? perdón, perdón ¿esto es Apurice? antes les puse un video nada más de cómo una marca que maneja que maneja Maken se puede subir a una de nuestras plataformas y generar contenido lanzamos una plataforma de modelo especial ahora que cambió de negra modelo tal, que todas son modelo especial negra, ambar y oscura que se llama Sabores Modelo hicimos en vez de una una vez más contando la historia en vez de decir esta es nuestra plataforma nuestro blog métanse aquí para ver qué comida hay qué restaurantes están padres dividimos el blog en diferentes secciones interesantes una de las cuales es con video y en la conferencia de prensa para generar más noticia en realidad lo que hicimos fue tours invitamos a gente relevante en redes sociales celebridades etcétera a cada quien le dimos una ruta distinta un curador distinto de comida y de arquitectura en la ciudad de México y cada camión eran unos turibuses iban por lugares distintos entonces lo subimos como parte de ese lanzamiento Arte Careyes y lo que hicimos fue cinco cápsulas de diferentes temas alrededor de ciertas cosas uno de la comida otro de los lugares etcétera y les quise poner un ejemplo de una de las cápsulas de algo que se subió o cómo le puede funcionar a una marca que Maken esté intentando hacer sus plataformas propias que ataquen un punto de pasión importante que en este caso sería pues el lujo y la cultura ¿no? Esto es Sabores Modelo en esta ocasión estamos en Arte Careyes un festival que reúne a importantes personajes del mundo artístico tuve la oportunidad de platicar con una leyenda musical del mundo cinematográfico esto es un minuto Michael 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 first of all such a pleasure welcome to Careyes it's an honor to meet you there is this found love that you have for this country it's your second home it's your first home you're leaving London yeah why? I just feel very relaxed I express myself as a human being like being Condesa or Dr. Torres or Roman or performer and as a human being I think it's great and as this film maker I seem to see to come I just just start playing and I try constantly so being a musician that you live in Mexico is a strange experience if you look at the music I wrote before I came to Mexico and compared to the music that I've been writing while I've been in Mexico you'll find not one single difference he's a oh Mexican Mexican but as a film maker I'm totally obsessed with it in Mexico este minuto con Michael Naiman para mi realmente fue extraordinario es un personaje con una visión inigualable gracias por acompañarnos de Sabores Model bueno pues ese fue un minuto con que no es cualquier cosa tener a este personaje que se llama Michael Naiman en una entrevista exclusiva y menos para una marca y lo teníamos porque Careyes todos los años le da un tributo a algún creador que haga cosas en más de una disciplina en este caso es músico y es músico para muchas películas de Hollywood y para el cine en general y además es fotógrafo entonces por eso le tocó el año pasado le dimos a Guillermo Arriaga etc. y ahora sí les paso este es el último caso que ya les doy la cara de aburridos bueno estos son algunos ejemplos de prensa que era lo que les decía no importa la gente que va sino el ruido que se hace al exterior como ven van muchas bueno no sé si se alcanza a ver bien pero van muchas celebridades gente de Hollywood en realidad es un tema que no cualquier plataforma le puede ofrecer a las marcas solo son ejemplos de algunos clippings y bueno el tema de Mac en moda no creo que todas las formas de Mac en tienen que ver con el lujo moda y eso fue coincidencia pero en Mac en creemos mucho que una tendencia de los últimos años es que lo que sucede en diseños de producto lo que diseña lo que sucede en la mercadotecnia muchas de las tendencias surgen a partir de la moda en México estamos muy atrasados en el tema de la moda en muchos sentidos y pues algo que nos hace falta seguramente hay muchos talentos hemos tenido la oportunidad de trabajar con moda ya desde hace muchos años creemos que hay gente muy talentosa pero también lo que sucede es que pues no hay apoyo a la industria desgraciadamente pues México no es la autoridad en el tema de la moda aunque el talento no exista entonces nosotros decidimos sacar esto como un tema de inspiración digo Makenmon es un poco más allá que eso también nos llevamos varias marcas de moda que tienen un trato ahora sí que mercadológicamente hablando distinto a las marcas de consumo masivo aunque el músculo que tenemos que tener detrás sea el mismo pero el cuidado de las cosas y las estrategias van pues son muy muy diferentes no es lo mismo hacer un concierto de 10 mil personas para Nescafé que hacer un este un lanzamiento con 100 personas para Tane o una subasta de arte para Mont Blanc tienen tienen su tienen su chiste entonces una de las cosas con las que se vende Makenmoda para llevar estas marcas es buscando inspirar un poco más a los talentos mexicanos y sobre todo hacer que del exterior nos volten a ver a México cuando decidimos traer a Carolina Herrera bueno pues de entrada no estaba no estaba tan fácil nuestro nuestro plan fue siempre buscar a algún diseñador o diseñadora relevante a nivel mundial para que cuando menos voltearan a vernos personas de otros países o medios de comunicación de otros países que además en noviembre del año pasado creo que era un un momento malo en la imagen de 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 México y pues creemos que era una forma de dar una buena noticia y creemos que era una buena forma que la diseñadora que eligiéramos fuera latinoamericana entonces pues decidimos traerla con el tema de pues acercar un poquito a que ojos de otras partes del mundo volteen a ver a México como que se hacen cosas relevantes y pues quizás ya siendo un poco más ambiciosos que algunos de las de las personas que se dedican al tema de la moda en México pues tuvieran otra pequeña fuente de inspiración y que vean cosas dentro de su entorno y las ven más cercanas y piensen que así se puede y que puedan hacer cosas cada vez cada vez mejores y les traje también un video también es la misma cosa así que nuestras barcas se sumen a eso ¡Gracias! 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 Bueno, pues eso se fue ya lo último de la presentación muchísimas gracias por la invitación ¡Gracias!